¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro bastante bien, si preguntan. El día de hoy vamos a volver con un video un tanto educativo. Pues hoy vamos a ver varios verbos y por supuesto vamos a utilizar en específico el pronombre de sujeto hay. Bueno, vamos a utilizar yo, ¿ok? Para que sea más fácil. No se enreden con cosas tan técnicas. Bueno amigos, ¿qué les pido antes de iniciar este video? Que pronuncien las palabras que vean aquí. De preferencia repitan después de mí. Para que tengan una pronunciación bien y vayan agarrando fluidez amigos. Pues eso importa mucho. Lo primero es pronunciar este ejemplo. No sin antes pronunciar primero el sujeto hay. Bueno, procuren que el acento les salga similar al mío. I significa yo nuevamente. I want you to do the dishes. Yo quiero que hagas los platos. Ok, laves los trastes. I want you to do the dishes. Yo quiero que laves los trastes. Nuestro siguiente ejemplo dice. Yo quiero que regreses a casa justo después de salir de la escuela. O sea, que no te vayas a ningún otro lado. I want you to come home right after school. Nuestro siguiente ejemplo dice. I want you to call once you get there. I want you to call once you get there. Quiero que llames una vez que estés ahí. O una vez que hayas llegado. Nuestro siguiente ejemplo va con need. Necesitar. I need you to study harder in school. Quiero que estudies más duro en la escuela. Que le eches más ganas. I need you to study harder in school. Nuestro siguiente ejemplo. I need you to stop and listen to me. I need you to stop and listen to me. Quiero que te detengas y que me escuches. Si estás hablando, ya no hables. Simplemente escúchame. I need you to stop and listen to me. Nuestro siguiente ejemplo. I need you to greet our guests. Quiero que saludes a nuestros invitados. Y bueno amigos. ¿Qué les pareció el día de hoy? Si pronunciaron, espero y hayan practicado. That's it. I hope you like it. Y si fue así, regálenme un buen like en este video. Don't forget to subscribe. And síganos en nuestra página de Facebook para seguir aprendiendo inglés. Thank you so much. Si no han podido aprender inglés de verdad, con él todos los videos que he subido, pues mándenme un what's y veré su situación para ver cómo podemos ayudarnos. ¿Ok? Alright. ¡Suscríbete al canal!